El comandante departamental de la policía en conferencia de prensa afirmó que son cuatro antisociales asestados, uno de nacionalidad boliviana y otros tres presuntamente peruanos. Uno estaría prófugo. Fueron detenidos tras ser indagados en cámaras intentando ingresar a domicilios. A horas 19 aproximadamente, el vehículo es visto ya en inmediaciones de la avenida Las Américas, esquina Junín, a la altura del avión, que es más conocido, frente a la Garciagra aproximadamente, de donde se logra capturar a cuatro personas, entre ellas tres aparentemente son de nacionalidad peruana y uno de ellos boliviano, y un quinto se da a la fuga del lugar. Se tienen los nombres que han proporcionado ellos, pero se desconoce si esa es su identidad, debido a que no tienen ningún tipo de documento para poder establecer con precisión.